Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo video de una nueva colección es una colección que sale solo en comiquerías, pero bueno, es una nueva colección como tal igualmente y en este caso se trata de la biblioteca de Dante Quinterno es una colección de 12 tomos donde vamos a ver diferentes personajes de Dante Quinterno vamos a tener a Patorusito, vamos a tener a Patoruzu y a Isidoro en esta colección y bueno, vamos a ver un poquito más a detalle este primer tomo que la verdad que la edición es de las mejores que ha sacado OVNI me parece que está hecha con mucho cariño, aunque tenemos varios errores que también les voy a comentar en este video vamos a arrancar viendo la portada y bueno, vemos que tiene todo un acabado brilloso que la verdad que le queda bastante bien tenemos en el título un relieve vemos como sobresalen un poco las letras y la verdad que se ve muy lindo este detalle también tenemos unos detalles ahí en color metalizado como una sombra en el título vemos ahí que dice Biblioteca Dante Quinterno y abajo tenemos los títulos de las historias que vienen incluidas en este tomo en este caso son El Enviado del Diablo y La Fórmula del Fin del Mundo bueno, acá abajo tenemos solo el logo de OVNI y acá tenemos el dibujo que es una portada especial para esta edición así que está bastante bueno por acá tenemos El Lomo, Biblioteca Dante Quinterno, Tomo 1 El Enviado del Diablo, La Fórmula del Fin del Mundo y Patorusito por acá vemos la contratapa voy a acercar para que puedan leer lo que dice la sinopsis de este tomo y vemos que dice que incluye dos historias inéditas por primera vez a todo color en este caso se dice que son dos historias totalmente inéditas aunque no se especifica bien de qué año son las historias y no nos dan tampoco muchos detalles simplemente tenemos las dos historias y nada más por acá tenemos todos los detalles legales y vemos que tiene 88 páginas por acá lo tenemos y fue impreso, a ver si encuentro dónde era acá está, por imprenta Columbia por acá vemos el diseño por la parte de adentro tenemos la primer página con el título una introducción para conocer un poquito sobre el personaje y directamente arrancamos con la primera historia vemos que acá tenemos una página para presentarnos esa historia lamentablemente no tiene una portada en sí cada historia pero bueno, tampoco le voy a exigir mucho la verdad que está bastante bien igual y por acá vemos cómo es esta edición a color porque bueno, si conocen de Paturusú y de Paturusito van a saber que las historias eran blanco y negro pero bueno, acá tenemos a todo color y acá pueden ver un poquito el trabajo que hicieron de restauración en los siguientes tomos se supone que van a salir historias ya conocidas pero restauradas y a color y bueno, entonces acá pueden ver este nuevo formato también porque la serie de Paturusito tenía un formato apaisado en este caso tenemos ya un formato más clásico del cómic pero bueno, acá pueden ir viendo y en esta historia vamos a ver cómo llega un nene diciéndole a Isidorito que va a tener que acompañarlo al infierno porque él estaba haciendo muchas travesuras y bueno, se trata más o menos de eso vamos a ver cómo van al infierno él y Paturusito y vamos a ver cómo se las ingenian para salir de ahí la verdad que es una historia entretenida pero no sé si es para todo el público porque hay mucha gente que no va a estar acostumbrada a leer Paturusito y por ahí le choca un poco leerlo actualmente aunque creo que es una buena idea inculcarle a los chicos que lean también este tipo de historias así que les quiero comentar un par de cositas porque me encontré con unos cuantos errores leí la primera historia la segunda todavía no la leí pero por ejemplo acá vemos cómo este nene le dice señor a Chacha que como bien se darán cuenta es una mujer por si no conocen el personaje y también después tenemos otros errores por ejemplo a ver si lo encuentro en un momento hay unos personajes que están tomando en una acá está tenemos estos personajes que están tomando en un bar y vemos que este personaje tiene sombrero negro ahí lo vemos y acá de golpe el sombrero cambia de color así que tenemos este tipo de errores este no, este es otro personaje parecido acá volvemos a verlo con el mismo sombrero, el mismo color pero en esta viñeta vuelve a tener el sombrero color negro así que nos vamos a encontrar con algunos de estos errores que bueno, lamentablemente faltó pulir un poquito más esos detalles también tenemos otra página donde Isidoro habla un poquito extraño creo que es por acá acá vemos que dice pero esto comida y supongo que debe decir pero esto es comida y bueno, tiene estos problemas que la verdad que OVNI suele tener estos inconvenientes pero pensé que como esta edición está bastante bien cuidada no iba a tener esos errores pero bueno, sí los tiene por acá tenemos un dibujito para terminar la historia y arranca la segunda que se llama La fórmula del fin del mundo esta todavía no la leí pero igualmente les muestro para que vean un poco los colores el trabajo del coloreado creo que está bastante bien porque no solo es color plano sino que también tiene sombras, tiene luces y se ve bastante lindo la calidad de la impresión también es buena vamos a acercar para que puedan ver que está bastante bien no hay colores desteñidos no hay ningún problema no encontré ninguna mancha ni ningún detalle de la imprenta en este caso la edición está impecable pero bueno, vamos a ir hasta el final así vemos que nos trae de extra esta edición por acá vemos que dice los colores de patrucito y tenemos el proceso con el arte original después tenemos ahí como se limpió y se pasó a digital los colores planos y las sombras y luces en la página final después de eso tenemos un boceto y algunas tapas de las historietas de esas épocas por ejemplo acá tenemos una de 1948 ahí tenemos otras ahí pueden ver y esta es la última y por acá vemos la lista de títulos de esta colección que van a ir saliendo cada 45 días así lo anunció OVNI no sé si van a cumplir pero bueno, ese es el anuncio que dieron que van a salir cada 45 días así que vamos a ver si lo cumplen pero bueno, vemos que el segundo tomo es Patoruzú y luego tenemos nuevamente Patrucito después tenemos Isidoro y volvemos con Patrucito así que acá tenemos los 12 volúmenes de esta colección la verdad que está bastante buena me gustó mucho la edición siento que le pusieron cariño a esta colección a esta biblioteca de Dante Quinterno se nota que le pusieron cariño pero hay algunos detallitos que hubiese estado bueno que revisen un poquito mejor así que nada espero que les haya gustado este video cuéntenme en comentarios si van a coleccionar esta nueva colección de cómics o si no les interesa o si nunca leyeron Patrucito y bueno nada espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en un próximo video chau chau chau